¡Bye! Bienvenido para mi podcast de aprendizaje, mis seguidores, espectadores y escuchadores. Espero que todos tengáis un gran día. Y ahora, vamos a comenzar mis lecciones para aprender mi pronunciación. Espero que quieras asistirme. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Estoy encantado de vosotros. Así comenzamos con la primera parte, las fichas, las cartas. Asim, SOS, GSS, ¿Túmbla... ¿Túmblar? Temblar. ¡Temblar! ¡Casi! ¡Casi! Casi correcto, ¿no? ¡Tem... no tum... temblar! ¡Lo había en mi cabeza! ¡Lo había hecho en mi cabeza! ¡Tá... no. No... no... ¡Ah! ¡Temblar! ¡Claro que sí! Pero porque... pero... ¿por que... tendría... Tentra... ...casi correcto... ¡Ah! Espero que gustó, sí. ¡Temblar! Temblar. ¿Eso es amable? Educado. Educado. Ay no. Educado, por supuesto. Educado, así tengo que repetirlo. Eso es unido. Unido. Sí. ¿Estamos unidos? Espero. Espero así que ha unido. Eso es... Eso es... No hay olvidado eso. Acurrucarse. Acurru... Acurrucarse. Sí. Acurrucarse... Tengo que repetirlo. Definitivamente. Esto es... Esto es... El... No es mantener... Creo... El comportamiento. El comportamiento. El... Curru... Currucarse. Currucar. Y el comportamiento. Claro que sí. Así tengo que repetirlo. Repetir y escribirlo. El comportamiento. El comportamiento. El comportamiento. ¿En realidad será tu entrada en la vida de trabajo? En el mundo de trabajo? De hecho, va a ser tu entrada en el mundo laboral. El mundo laboral va a ser... De hecho. Teche pecho. Ay. Lo he hecho pecho. De hecho, va a ser tu entrada en el mundo laboral. De hecho, va a ser tu entrada en el mundo laboral. Claro que sí, así. Tengo que escribirlo por un momento. Ah, no es tu pecho, en serio. Así, de hecho, va a hacer tu entrada. En el mundo... entrada... en el mundo laboral. Por sí, por sí. De hecho, va a hacer tu entrada en el mundo laboral. De hecho, claro que sí. Eso es... en su obra el tema del dolor fue presente... Igualmente en su obra estuvo presente el tema del dolor. En otras palabras, por sí, sí, claro que sí. Pero igualmente en su obra estuvo presente el tema del dolor. Creo que fue correcto. Igualmente en su obra estuvo presente el tema del dolor. Eso es... ¿Qué celebración es a tu juicio más importante? A tu juicio, ¿qué celebración es más importante? ¿Qué celebración es a tu juicio más importante? A tu juicio, ¿qué celebración es más importante? Sí. Eh... eso es... Eh... estuvo... Hola, mi espectador. ¿Cómo estás? Eso es... Eso es... Eh... Me da... Eh... Me lo he olvidado. Me dio mucha impresión. Me dio mucha impresión. Me dio mucha impresión. ver a todas esas personas celebrándome. Ver a todas esas personas celebrándome. ¡Ah! Por supuesto, a dar impresión. Sí. Por supuesto. Me dio mucha... Me dio... Me dio mucha impresión ver a todas esas personas celebrándome. me dio mucha opción ver todas las personas celebrando sí por supuesto me dio mucha impresión y esto es te ponen los pelos te ponen los pelos te pones las pelas también cuando vea a él cuando ves a él en el escenario a ti también se te ponen los pelos de punta al verlo en el escenario a los peles de punta a ti también se te ponen las pelas de punta al verlo en el escenario a ti también se te ponen las pelas de punta al verlo en el escenario podría decir casi no a ti también se te ponen las pelas de punta al verlo en el escenario A ti también se le ponen los pelos de punta al verlo en el escenario. A ti también se ponen los pelos de punta al verlo en el escenario. Así, ahora muchas gracias por asistir conmigo hasta este punto, mi espectador se podría escribirme algo en el chat, pero ahora tengo que corregir mis errores. Y eso es educado. Esto es acurrucarse. Eso es el comportamiento. El comportamiento. El comportamiento. Eso es de hecho. A lo hecho pecho. A lo hecho pecho de hecho va a ser tu entrada en el mundo laboral. Sí. Así. A lo hecho pecho de hecho va a ser tu entrada en el mundo laboral. Así. Eso es. Me dio mucha impresión ver a todas las personas celebrando. Me dio mucha impresión ver a todas las personas celebrando. Me dio mucha impresión ver a todas las personas celebrando. Así. Eso fue mi primer parte de mi podcast de aprendizaje. Hoy, hoy me tocó un poco más tiempo que normal, pero está bien. Pero vale. Así. Así. Así seguimos para la segunda parte de mi podcast de aprendizaje. Para. 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 Escribir. Así. Eso es. Charla. Chalar. Qué es eso. Cotirear. Cotirear. Coti... Falar, charla, cotishear. Por así cotishear. Así, eso es. Decide como quieras tu casa. Decide como quieras tu casa. El... 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 El hogar. El hogar. El hogar. Eso es erótico. No es todo... No es todo Twitch. Erótico. Los parientes... Los parientes lejanos. Los parientes lejanos. Los parientes lejanos. y esto es la sobrina la sobrina la sobrina sabrina eso es pero parcer no te preocupes eso es prometido prometido podemos ir al parque podemos ir al parque ¿por qué? ¿puedes traer a alguien a la fiesta? 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 así por alguna razón todo sería correcto aunque 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 he hecho un error pero vale así eso fue mi segunda parte de mi podcast de aprendizaje y por no error sea sea no error sea hecho sea hecha echado así así seguimos para la tercera parte de mi podcast de aprendizaje por escuchar fiel esto es fiel 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 of Como así, aunque en alemán hay solo esas dos palabras, que es todo lo mismo en todas ocasiones. Pero así. Valiente. Así, valiente. 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 Correcto. 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 La prometida. La prometida. La prometida es prometido. Hacer una propuesta de matrimonio. Hacer una propuesta de matrimonio. Hacer una propuesta de matrimonio. ¿Puede recomendarme un buen hotel? ¿Puede recomendarme un buen hotel? ¿Puede recomendarme un buen hotel? Busco una habitación para dos noches. Busco una habitación para dos noches. Busco una habitación para dos noches. Así. Y eso fue mi tercera parte de mi portacito de aprendizaje. Así, muchas gracias gracias por su atención. Y así, ahora seguimos por la final parte todavía, por hablar sin y así, sin ninguna, sin ninguna, sin ninguna, podría escribir en mi chat. Pero así, muchas gracias gracias para asistir conmigo. Busca un hotel o un albergue juvenil. Busca un hotel o un albergue juvenil. Busco un hotel que no sea demasiado caro. 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 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo ver la habitación? ¿Puedo ver la habitación? ¿Por qué? ¿Puedo ver la habitación? ¿Puedo ver la habitación? ¿Puedo ver la habitación? ¿Por qué no funciona? ¿La habitación tiene ducha? 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 ¿El desayuno está incluido? ¿El desayuno está incluido? ¿Tienen una habitación individual por 3 noches? ¿Tienen una habitación individual por 3 noches? ¿Tienen una habitación individual por tres noches? Las atracciones turísticas Las atracciones turísticas Las atracciones turísticas Las atracciones turísticas La guía La guía La guía La guía Así Y esos Y esos fueron mis Y esos fueron mis lecciones De mi Porrecito De mi español Porrecito de aprendizaje para hablar Para hablar español Muchas gracias Para seguir conmigo Espero que todos estéis bien Aunque Ninguna Escribe a mí Escribiría a mí Pero así Muchas gracias Para su tiempo Por su atención Y su tiempo Así Seguimos para la Seguimos para la Seguimos para mi Lección de portugués Así Bienvenido a hoy Para mi Lección de portugués Lección de portugués Claro Claro É claro Aversión 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 A mensaje de error A mensaje de error Como así A mensaje de error A mensaje de error A mensaje de error A aplicación A aplicación A backup O backup O backup O backup O backup A mensaje de error A mensaje de error la aplicación la aplicación la versión la versión o backup o backup como algo como en inglés no especial la versión la versión la versión que bueno así a mensaje de error la mensaje de error a veces a veces a veces está divertido y mucho aplicación 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 está bom eso es en inglés o backup o backup soy en inglés o que es un backup o 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 backup no Bueno, así, cuando intento instalar la nueva versión de Fishfinger, aparece solamente mensajes de error. ¿Alguna cosa está errada? Cuando intento instalar la nueva versión de Fishfinger, aparece solamente mensajes de error. ¿Alguna cosa está errada? ¿Alguna cosa está errada? ¿Alguna cosa está errada? ¿Alguna cosa está errada? ¿Esto es divertido? Cuando intento instalar la nueva versión de Fishfinger, aparece solamente mensajes de error. ¿Alguna cosa está errada? ¿Alguna cosa está errada? ¿De verdad? ¿Você ouviu falar de nueva aplicación que puede leer y responder a sus e-mails? ¿Você ouviu falar de nueva aplicación que puede leer y responder a sus e-mails? ¿Você ouviu falar de nueva aplicación que puede leer y responder a sus e mails? los e-mails que bueno así no se esqueza de hacer backup del disco rígido externo no queremos perder estos archivos no se esqueza de hacer backup del disco rígido externo no queremos perder estos archivos no se esqueza de hacer backup del disco rígido externo no queremos perder estos archivos así así que bueno no se esqueza de hacer backup del disco rígido externo no queremos perder estos archivos aplicación aplicación o backup o backup a mensaje de error a versión a versión demo a versión demo a versión demo a versión demo último 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 Es el mismo, es el mismo en todos los idiomas. Open Source. Open Source. Open Source. Open Source. Open Source. Open Source. Es una palabra mundial. Registrar. Registrar. Sí. Registrar. 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 Último. O último que foi isso. A versão demo. Open Source. A versão demo de. Elah. Ah, esto es mejor, es el mejor, no, último, 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 qué bueno, es un título y una palabra, era Ramón Zhao, open source, open source, open source is a term that originally referred to open source software, OSS, open source software software de código abierto software de código abierto software de computador que tem su código fungir disponibilizado el licenciado como una licencia de código abierto en el cual el derecho actual fornece el derecho de estudiar, modificar, distribuir o software de código abierto para cualquier um y para cualquier finalidad eso es bueno eso es bueno registrar 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 é una es un nombre laboral en Alemania mas mas bom registrar eu experimentei a versão demo durante 30 dias mas decidi que não comprá-las eu experimentei a versão demo durante 30 dias mas decidi não comprá-las eu no acredito eu no acredito que é essa é a última versão do Fishfinger eu ouvi dizer que já existe a versão 2.9 a sua é a 2.8 eu ouvi dizer que já existe a versão 2.9 a sua é a 2.8 eu ouvi dizer que já existe a versão 2.9 mas isso é a versão 2.8 eu gostaria que o Fishfinger fosse open source como linux para que pudéssemos corrigir os erros eu gostaria que o Fishfinger fosse open source como linux para que pudéssemos corrigir os erros ai é para isso ai é para isso é é para isso eu gostaria que o Fishfinger fosse open source como linux para que pudéssemos corrigir os erros assim você tem que registrar essa cópia do Fishfinger no prazo de 30 dias senão senão ela não funcionará você tem que registrar essa cópia do Fishfinger no prazo de 30 dias senão ela não funcionará você tem que registrar essa cópia do Fishfinger no prazo de 30 dias senão ela não funcionará isso é muito divertir o Fishfinger no prazo de 30 dias e agora é 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 Así, mi espectador, mi espectador, espero que disfrutéis de mi transmisión. Muchas gracias por asistirme. Sí, mi espectador. Así, si tienes que registrar esta copia de registro, venga a un plazo de 30 días, senhora no funcionará. Open Source. Open Source. Último. Último. Registrar. Registrar. Aversa o demo. Desinstalar. 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 Perder. 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 Travar. 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 Desinstalar. Desinstalar. Travar. Perder. Perder. Assim. Desinstalar. 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 Ah sea. Ótimo. Perder. Perder. ¿Pero perder? Es lo primero que veo es las noticias que es solo para perder Caraca Travar 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 ¿Qué es muy? Estarán Ah, quieres armiar ¿ reconnectas? ¿ commissionнее? ¿Para Corinthians? ¿Me elen Youtename ese nào? ¿Para DETESTO un Fischfinger? ¿Me desch faithful aến? ¿Cómo la debemos愛 el Fischfinger? ¿Como puedo des installarlo? ¿ satisfied? ¿De désinénate? No encuentro ningún documento. Eso es muy divertido. Pero así... Cuando se desinstalle, probablemente perderá todos los artículos en que trabajamos. Eso no es una buena idea. Cuando se desinstalle, probablemente perderá todos los artículos en que trabajamos. Esa no es una buena idea. Probablemente perderá todos los artículos que trabajamos. Es porque trabajamos. Es porque trabajamos, esa no es una buena idea. Esa no es una buena idea. Bua idea Así A pasar A pesar de todo A pesar de todo Este software siempre Drava cuando Cuando toca música Dos Beatles Preciso desligar Completamente Este software Sempre trava Cuando toco música Dos Beatles Eu preciso desligar Completamente Este software Sempre trava Cuando toco Música Dos Beatles Eu preciso desligar O computador Completamente É preciso desligar O computador Completamente Completamente Assim É Posso Salvar Salvar Taurus Así Este software Sempre durava Cuando toco música Dos Beatles É preciso desligar O computador Completamente Perder Perder Desinstalar Desinstalar Travar Asim 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 Tengo que Corrigir Mis errores Como siempre É Muito obrigado Para assistir Comigo Meu Único Espectador Que Nunca Escreve Mais Mas Tabom A mensagem Deerru A mensagem Deerru A mensagem Deerru Asim Open source Open source Open source Open source Open source Asim Open source Asim É Isso É O final De Minhas Lecções De Esse Sábado É Muito obrigado Para assistir Comigo Espero Que Espero Que Todas Teremos Uma Grande Dia Muchas Gracias E Muito obrigado E Hasta Manhana Hasta Manhã Por favor Escreve-me Sobre Minha Pronunciación Sobre Minha Pronunciación De Português Ou De Espanhol Sobre Minha Acento Posso Poder 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 Ouvir Poder Poder Ouvir Sobre Mi Sobre Mi País Original Desde Mi Acento Ouvir Ouvir Escreve-me Déjenme Unos Comentarios E Muchas Gracias Muito obrigado Para assistirme Hasta Mañana Hasta Mañana E Chao Adiós Gracias.